Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos, nunca quemé un pozo, allá en Tabasco quemar un pozo es algo no sólo ilegal, que puede significar terrorismo, es algo muy peligroso. O sea, la quema de un pozo, imagínense lo que produce. No sólo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados a su suerte a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo. Y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar escondido en un auto, falso. Yo nunca he huido. La tragedia llegó cuando 16 indígenas murieron, falso, no murió ningún indígena, que yo sepa, atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera, falso. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos. No hubo fallecidos, pero no es Fox, es un pensamiento. O sea, y ya Fox no tiene remedio, no está exacto. Pero los jóvenes, incluso de familias… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!